No se si acasen a percibir, a ver eso, observen un rato y... ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? También lo que comentábamos, la cuestión de la inauguración. Aquí la materia ya no tiene el mispagno que tenía al lado de hoy. De hecho, así lo teníamos diagnosticado. No necesitamos notas, donde ya estaba hacia la remisión del mispagno. ¿Están vigilancia de la niña? La corticola suele acompañar eventualmente al... al listamos notas. De hecho, están asociados con otro de los síndromes. ¿Ya los quieren poner otro de los síndromes asociados a la migraña vacilar? Es una cuestión que está en proceso de mantenerlo en esa clasificación a este tipo de datos. Doctor, una pregunta. Digo, doctor, observando el video, no sé si sea en la intersección, pero cuando usted dice el movimiento oscilatorio, empieza a hacer una sincinesia con el brazo... Exactamente, la mamita. Exactamente, la mamita es. Esta paciente contaba con ultrasonido de ultrafontanela. Cuando la sangre no rodea, lo es un pediatra. Salió bien el ultrasonido, pero vamos a permanecer en vigilancia. Sí. Disculpen los muros de mi duro. Este paciente, 11 meses, 12 meses de barato. Es miña, Aitana. La otra no veo que hay en la pared. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Ahí prendieron la luz. Curiosamente, no sé si no se sabe, pero... Empezó a disminuir y se detuvo. Y ya prácticamente era sin estagnos, sin cabeceo. También tenía una tendencia a la tortita. También, misstagnos mutans. Misstagnos mutans le llaman, así es. Pues es que puede tener misstagnos y cabeceo, puede cabecear nada más sin misstagnos. Es lo que hace difícil para estas situaciones. ¿Y si quieren siendo la biopástica o la...? Aparentemente hasta ahorita, así se ha definido, todavía. Lo que les contaba, me ha habido teorías donde implica lo que comentaba la doctora, de cuestiones que hay que tener que tener con el salud, ese estado vestibular, definitivamente. Y este, por ejemplo, como en el anterior, el otro video, les decía que había otro paciente que me tocó ver, con datos más exagerados, muy similar. Afortunadamente no la grabé, porque sí fuimos tomando el fósforo posterior, y hubiese sido más, muy grotesco, tan agridado. Al menos no tendrían los recuerdos para la fontanela abonada, más disimensas en las extremidades. Se trataba de otra pacientita que la habitaba, no que sí tuvo el tomado el fósforo posterior. Y yo creo que a pesar de la incidencia baja no sonada, aunque hablaba con la evaluación del conducto, este vestibular, y lo que me ama, lo que yo he observado en la experiencia clínica, es que cuando los cuánticos humanos se acompañan de una corpusia importante o progresiva, definitivamente tenemos la oportunidad de revisar el paciente neurológicamente. Hemos tenido casos donde ha habido pacientes con síntomas durante meses, casi años algunos, en que no se daba bien lo que tenía, a una pacientita por ahí que tenía una hipoacusia progresiva crónica, con alteraciones de la estabilidad, alteraciones de pares bajos, tenía pruebas de la matriada de la lengua, tenía ausencia de reflejo nauseoso, datos de pares bajos, y resultó ser una urinona del acústico. Y este pues, no te lo comentaba, o sea, aquí entre todos los colegas, por lo difícil que se vuelve a querer hacer una abordaje entre tantos diagnósticos diferenciales, que no pueden causar vértigo, inestabilidad, mareo o a taxi, como le quieran llamar cada quien, o lo que más vea cada quien en su área. Pero aquí, nada más plasmados, imagínense la industria de los papás de estos bebés, que a pesar que más o menos nosotros estamos planteando que tienen diagnóstico benigno, pues los papás pueden explicarles y tranquilizarlos, no es tan fácil, hasta que no se les explique, se les dice que incluso hay que darle seguimiento, hay que estar entendiendo, hay que consultar a la oftalmología. Gracias.